El primer ministro de China, Li Keqiang, ha dado la bienvenida a su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, sobre la alfombra roja en el Gran Palacio del Pueblo, aquí en Beijing, donde los dos mandatarios han asistido a una ceremonia de firma y se han reunido con la prensa. Ambos líderes se reunieron ayer para mantener unas conversaciones en las que acordaron estrechar y fortalecer la cooperación bilateral. Medvedev tiene previsto reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang Tejian. El primer ministro ruso asistirá además a la ceremonia de clausura del proyecto Año de Intercambio de los Medios entre China y Rusia.